Son muchos los ex pescadores anchoveteros que gracias al respaldo de Foncopés han podido capacitarse y formalizar sus negocios. Hoy día conoceremos la historia de Jorge Ramos, un emprendedor que pasó de trabajar en alta mar al rubro textil. Vamos a conocerlo. Continuamos conociendo las historias de los ex pescadores anchoveteros que gracias al apoyo de Foncopés pasaron de la pesca a tener su anhelado negocio propio. Me acompaña Luis León, gerente general de Foncopés. Luis, son muchas las historias de ex pescadores anchoveteros que ahora tienen nuevas oportunidades laborales. Y todo esto gracias al programa de Foncopés, ¿no es así? Así es. Foncopés es un programa que ayuda a los trabajadores que se desvincularon de manera voluntaria de la actividad pesquera a que tengan una nueva opción de vida. Y PAE, a través del Centro de Emprendimiento, gerencia los programas de beneficios que es financiado por la actividad privada. En este caso, los armadores pesqueros. Y ellos son quienes financian la capacitación, la asesoría y la subvención que estos trabajadores vienen recibiendo a la fecha. Nosotros hemos atendido alrededor de 2.000 personas. De estas 2.000 personas, son alrededor de 1.600 personas que han pasado por un itinerario formativo y que se encuentran capacitándose en este momento. Y pueden justamente reinsertarse a una nueva actividad económica o hacer empresa o fortalecer los negocios que ellos ya tenían cuando trabajaban como pescadores. ¿Y cómo pueden hacer los ex pescadores que nos están viendo en este momento y quieren unirse a este programa de Foncopés? Es muy sencillo. En primer lugar, ponerse en contacto con nosotros. Nosotros estamos presentes en el país en tres zonas. Tenemos una oficina en Piura, una en Chimbote y otra aquí en Lima. Perfecto, Luis. Luis, me han hablado de un ex pescador que ahora tiene su empresa de fabricación de polos, Jorge Ramos. Te cuento que me voy a visitarlo. Voy a conocer un poquito su negocio, a ver sus politos, a ver si me queda alguno también, por ahí. Claro, yo creo que sí. Es un emprendedor nato que aprovechó justamente los programas de beneficios para echar a andar su negocio. Un negocio bastante creativo, un negocio que tiene mucho potencial de desarrollo y espero que algunos de los polos te queden. Perfecto, te traigo uno también. Listo, Luis. Ahí nos vemos. Hemos llegado a la galería La Casona de la Virreina y estamos en la tienda Sport América. Y me encuentro acompañado de Jorge Ramos, un ex pescador anchovetero que ahora es todo un emprendedor aquí de las camisetas, ¿no, Jorge? Así es, amigo. ¿Cuánto tiempo ya con este negocio, Jorge? Ya estamos ya prácticamente cinco años, ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el mundo de la pesca, digamos? Veinticinco años, dedicado a la pesca anchovetera. Imagino que en estos veinticinco años tú has estado pues siempre, digamos, expuesto a los peligros de alta mar, alejado de la familia muchas veces durante varios meses para poder realizarse trabajo, ¿no? Ahora, digamos que ya tienes tu propio negocio, tu propia empresa, pasas más tiempo con tu familia, ¿es más positivo, digamos, o no? Claro, en esa parte ni hablar, ¿no? Ese fue uno de los motivos también por la cual me animé a retirarme ya que también Foncopé nos hizo una buena propuesta por medio de la empresa, ¿no? Entonces era uno de los momentos más agradables para estar más cerca a mis hijos porque usted sabe que nosotros dedicados a la pesca prácticamente vivimos lejos de los hijos porque en realidad no estamos en casa. Pues llegamos al mes una semana, a los dos meses una semana, a los tres meses una semana y prácticamente no vemos crecer a nuestros hijos. Y dime, Jorge, aparte también recibes capacitaciones de Foncopé, ¿cierto? Claro, o sea, ahorita nosotros estamos en el Instituto Tepsup recibiendo pues la capacitación por la cual donde ellos con unos buenos docentes prácticamente nos animan y nos enseñan prácticamente las técnicas, a perder el temor o a ser más profesionales quizás en el aspecto comercial, ¿no? Para mí yo lo tomo como algo, algo que yo no esperé, ¿no? Porque yo jamás pensé capacitarme ya, ¿no? Pero con esto prácticamente me abre un nuevo camino para poder defenderme, ¿no? Entonces por ahí estoy bien, estoy contento. Estás capacitando, estás aprendiendo un montón de cosas, estás feliz de eso, digamos, ¿no? Lógico, ¿no? Eso es lo que, por eso que siempre es bueno, hoy en día entiendo que cuando uno más aprende, más conoce, ¿no es cierto? Así que... Lo valora más, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y qué tipo de polos son los que vendes aquí en tu negocio? Ahorita estamos haciendo todo lo que es polo deportivo, ese prácticamente es el fondo, como nos hacemos conocer, ¿no? Como taller de polo deportivo. Como los que vemos aquí en exhibición, ¿no? Aquí está el de Boca, ahí está. Este acá de Alianza, de Alianza. Este no me gusta mucho a mí, te diré, ¿ah? Me gusta un poquito más crema, me gusta a mí, pero igual está bien, está bien, ahí está. Acá está el de Ecuador, ahí está. Holanda, ¿no? El de Juventus, que parece la del Boys, ¿no? Pero es la del Juventus. Estados Unidos, tan bonitos los polos. De Perú, está de Juventus también, de España. Perfecto, Jorge. Jorge, ¿te parece si vamos a conocer un poquito cómo se hacen estos polos? ¿Me enseñas? Claro, claro, porque no te enseño. Ya, perfecto, vamos a ver cómo se hace. Te damos tu vino, si quieres refresco. Te damos refresco. Si quieres comida. Te damos comida. Si quieres la playa. Vamos a la playa. Si quieres las vegas. Vamos a las vegas. Vamos a conocer un poquito más de lo que elaboran aquí en Sport América. A ver, ceñito, ¿qué estamos elaborando por ahí? Acá estamos poniendo puñitos a los polos. ¿El puñito? Puños, sí. ¿Esta parte de acá? Ah, ya, ya. Sí. ¿Es difícil o fácil? Fácil. ¿Difácil? Sí, fácil, es fácil. ¿Cuánto tiempo tienes aquí trabajando con Jorge? Ya, como tres meses. ¿Tres meses? ¿Y aquí has aprendido, digamos, todo esto de la costura, sí, también? Costura, sí. ¿Cuántos polos al día más o menos estás ahí en costura? En costura, por lo menos 150. ¿150 al día? ¡Wow! Pero digamos que ya salen en serie, ya tú ya una trome, ¿no? Sí, ya salen. Ajá. ¿Y por aquí qué estamos realizando? Haciendo bastas. La basta. ¿Cuánto tiempo ya tienes trabajando aquí en Sport América? Cinco años. ¿Cinco años? Desde que inauguró aquí, Jorge, usted ha estado acá. ¿Abrieron la tienda juntos? Juntos. ¿Qué tal, Jorge, como jefe? Buen jefe, tiene su carácter, pero... Tiene su carácter. Su carácter es que ni siquiera parece ser emprendedor, un jefe, pues, ¿no? Tiene que tener todo jefe. Tiene que tener las cosas y hacerlas perfectamente bien. Si quieren comida, te damos comida. Si quieren la playa, vamos a la playa. Si quieren Las Vegas, vamos a Las Vegas. Si quieren deporte, te damos deporte. Si quieren un descanso, te damos descanso. Al fin que la vida se vive una vez, al cuerpo hay que darle... Bueno, ya hemos conocido todo tu taller, Jorge. Hemos conocido cómo se trabaja aquí dentro en Sport América. Me he probado el polito de Perú. De verdad, son bien cómodos. Los máximos, se amoldan el cuerpo. No me quedan muy bien, ¿no? ¿Se me ve bien o no? Claro. Voy a ir al estadio, así a... Como quiere el público. Como quiere el público. Voy a ir para el partido contra Uruguay. Voy a ir ahí a alentar, así, para mi selección. Claro. Como buen peruano que somos, ¿no? Así es. Y tú dirías, entonces, que tener iniciativa es una de las cualidades indispensables para todo emprendedor. Claro. El emprendedor, lo primero, creo que el secreto más grande es tener las ganas. Tener la voluntad y no dejarse rendir por algún problema que tenga en el camino. Porque se sabe que para todo hay piedras en el camino, ¿no? Y hay que saberlas mover. Hay que saberlas sacar del camino, ¿no? Para poder seguir adelante. Estoy feliz, estoy contento. Pero, claro, dificultades como todo negocio, ni hablar. Pero ganas es el secreto más importante. Así es, hermano. ¿Y qué planes para más adelante con Sport América? Ya quizás ustedes lo van a ver. Esto tiene que seguir para adelante y esto va a crecer. Por eso le digo, el apoyo está en todos nosotros los peruanos y también ustedes como que nos visitan, ¿no? También pasar la voz a los amigos, a algunas empresas que conocen, para que Sport América está acá y está esperando que ustedes nos hagan los pedidos para así también dar trabajo a otras personas que lo necesitan, ¿no? No, claro. Yo voy a pasar la voz, por ejemplo, a todos mis amigos del barrio con los que juego pichanga para que vayan acá y compren nuestras camisetas acá para armar nuestro equipo. ¿Está bien o no? Claro. Ahí sacamos las 11 camisetas para jugar nuestro campeonato, pues, del barrio. No solamente la selección, pero la de cualquier, como hemos visto, ¿no? De Alianza, de Ecuador, de Holanda, Boca Juniors, Juventus, de todo. Jorge, para terminar, ¿tú le recomendarías a los demás ex pescadores anchoveteros, así como tú, a que se incluyan en este programa tan exitoso que es Funko PES? Claro. Más que nada que ellos, si tienen la voluntad y la gana de emprender, de algún día integrarse a un nuevo trabajo o crear su propia empresa, no hay temor. Más que nada ellos tienen que estar seguros de lo que van a hacer, porque en realidad, si no hay seguridad y hay dudas, es mejor que permanezcan ahí. Pero si tienen las ganas y saben que tienen el capital, adelante. No hay que temerles, porque todo se aprende cuando hay ganas y cuando hay voluntad. Todo se puede. Todo se puede. En Sport América estamos... Haciendo Perú. Haciendo Perú. Me encuentro acompañado de mi amiga Sui Yen, del Centro de Coordinaciones de Lima de Funko PES. Sui Yen, hemos conocido el negocio Sport América de Jorge. Una cosa increíble, gracias a las capacitaciones que ha recibido en Funko PES, ¿cierto? Así es. Jorge ha estado capacitándose en TechSoup. Ya ha llevado dos cursos. El primero que ha llevado es todo el tema de administración de una MIPE. Y ahorita está llevando ya todo el tema de computación para complementarlo. En verdad, creo que lo que hemos visto ha aprovechado bastante su capacitación. ¿Cuántos beneficiarios hay hasta la fecha acá en Funko PES? Nosotros tenemos aproximadamente 1.500 beneficiarios a nivel nacional capacitándose. Y dime una cosa, ¿qué recomendaciones le darías tú a Jorge para que su negocio siga creciendo y expandiéndose? Bueno, que siga implementando todo lo que ha estudiado en TechSoup, gracias al proyecto Funko PES. Y que siga adelante, ¿no? Porque en realidad podemos ver que es un nato emprendedor. ¿Has visto sus camisetas? ¿Has visto cómo son? Mira, me han prestado una. ¿Qué tal? ¿Me cae bien o no? Sí. ¿Está bonita, no? Sí, sí, dice sí. Sí, está bonita. No, está chévere, sí. Es así que con programas como este comprobamos que los peruanos tienen muchas oportunidades para emprender y seguir así haciendo Perú. Perfecto. Y ahora me voy al estadio y voy a alentar a la selección con mi polito de nuevo. Aquí está, lo máximo. Perú, Perú. Si eres un peruano emprendedor y quieres contarnos tu historia, escríbenos a HaciendoPerú, arroba HaciendoPerú.com.pe y cuéntanos qué estás haciendo. En los ríos y en los valles estamos Haciendo Perú. En la calle y en los escuelos estamos Haciendo Perú. Todos estamos Haciendo Perú. Centro de Maya Degresión 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 D ye D presentation Decreción DCE